Gracias por ver el video Esta rolita se conoció como Chavo de Onda Está en Do Yo la grabé estando en Do Y hago un despliegue De los acordes de Do Pasamos de Do a Fa Y luego la séptima de Do De manera que suena así Entonces es un jueguito De tres posiciones De ida y de vuelta Ese es el comienzo De la canción conocida como Chavo de Onda Entonces entramos a la vuelta de blues No importa si es en un concierto O en una audición Yo siempre me siento Yo siempre me siento contento en el reventón Me pasa a motorrearme Chava Cuando a las tocadas voy Yo soy un Chavo de Onda El booty de Beethoven Porque no lo has escuchado Está en Do y Sol El primero es mi mayor A ver Tres, cuatro enta One Tres, cuatro Cres, cuatro Son, tama Tres, cuatro Y Sol 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 ¿Qué dirá me todo cuando venga a escuchar el Buggie Buggie en el carro de Gijón? Yo inspiraré el Buggie Buggie de Beethoven. Yo inspiraré el Buggie Buggie de Ginwinter. Yo inspiraré el Buggie Buggie de Charrosky. Yo inspiraré el Buggie Buggie de Chupan. Chupan, 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 chupan,heid, pilingüe, don, sol, couch, ures, bordo, sol, bordo, sol, yong, jong,ay, los, sol, yong, si, hazos, Sol Sol A Sol O A Sol Que dira uno cuando ven a escuchar El pugi-pugi-pugi y el carregueón yo inspiraré en un mismo día ya no no son Un café, dos, sol, tres, sol Que tiraba el toque cuando venga a escuchar El buggy, buggy, buggy en el cante que col Que tiraba el toque cuando venga a escuchar El buggy, buggy, buggy en el cante que col El buggy, buggy, buggy en el cante que col